¡Julia! 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 ¡Es el clamor del pueblo! ¡De su gente que lo quiere mucho! ¡Nuevamente en este gran escenario! ¡La voz que impacta corazones! ¡Julia Estrada! ¡Julia Estrada! ¡Julia Estrada! ¡Con el marco musical! ¡Súper Grandiosos del Sur! ¡A cantar! Por ti, por ti ya no lloraré más ¡Vece! Por mí, por mí menos sufrirás tú ¡Atacharé! Si alguna vez te estuve entre mis brazos ¡Así! Eso solo fue por tu cariño ¡Tu cariño! Ahora, aunque tú ya no me interesas Poco a poquito te vas acabando ¿Dónde está la cervecita? ¡A ver, salud! Por ti, ya no lloraré más Si un amor se va ¡Déjalo que se vaya, chicas! ¡Bien dicho, muña! Después no estén llorando, chicas, por si acaso ¡Después no estén llorando! ¡Por favor! ¡Las amigas del concor! ¡Después no estén llorando, chicas, por si acaso ¡Uy, uy, uy! ¡Eso! ¡Eso! ¡A gozar y a bailar y a cantar con Julia Estrada! ¡Dice! Por ti, por ti ya no lloraré más ¡Vamos a cantar a ver! Por mí, por mí, menos sufrirás tú ¡Cómo dices! Si alguna vez te tuve entre mis brazos ¡Muchas veces! Eso solo fue por tu cariño ¡Caprichos al corazón! Ahora, aunque tú ya no me interesas ¡Uy! Poco a poquito te vas acabando ¡Eso sí! En mi jardín te cultivé Fuiste esa flor que yo adoré Hasta con lágrimas yo te rogué En cambio tú me pagaste más ¡Eso sí! En mi jardín te cultivé Fuiste esa flor que yo adoré Hasta con lágrimas yo te rogué En cambio tú me pagaste más ¡Eso sí! ¡Hey! ¡Goms! 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 ¡Así! ¡Vamos, Rally! ¡Ay, ay, ay! ¡Culia, culia! ¡Eso! Y este es el ritmo y sabor De los grandiosos, super grandiosos del sur ¡Eso sí! Y para la gente linda de la asociación inmobiliaria Aizar Santa María ¿Dónde están las chicas a ver esa cinturita? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hay cintura, no hay cintura! ¡Ya no hay cintura! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Otra vez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Zapateadito, zapateadito, zapateadito, zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Así! ¡Vamos, chicas! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadena! ¡Eso! ¡Regreso un instante! ¡Me voy a la cantina porque hace sed!